... Recibimos con este fuertísimo aplauso de toda la gente a Murga Social y Deportivo, ¡Date Quieto! ¡Suena, suena, suena! Suena el despertador del Yomomo, que como madruga él mismo se ayuda. Se lava los dientes y usa enjuague bucal, se viste de fiesta. Hoy no vuelve tan quieto al carnaval Hoy no vuelve tan quieto al carnaval No volvimos, porque nunca estuvimos ahí Ni no fuimos, así que es imposible volver Ya lo dijimos, con re, 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 mucho más divertido Llegaste quieto, valiente compañero Que cuando nos subimos a cantar Se nos paran los pelos, nos cagamos hasta los huevos Y no encaramos casi nada Con un largo catalejo, vamos viendo desde lejos Que este año nos irá mucho mejor Y si eso no nos sale, pa' no quedar en banda Nos vamos con canela y un tambor Si desafina, no da igual Total, no hacemos carnaval Y si hay un vino, rama malina Ya nos ponemos a escabear Y estate quieto, sigue cantando Aunque sepa que canta mal Hoy tarde quieto volvió Muy poco de repente Casi que nos sorprendió Tenerlos ahí enfrente Y ahora dónde crees que va Encima que no pagó Se puede sentar Empieza el show Buenas tachas, famélica No vino Ricardo Ford Pero tenemos al mamón Date quieto hoy Ya regresó Murga Mentirosa, compulsiva En esta ocasión No dibujé La versión Murga Hoy tirá La postalina Es esta canción Fin de la presentación Mentira Fin de la presentación Mentira Fin de la presentación Nos vamos Buenas noches Acá iría un enganche Que estaba muy lindo Muy agradable Pero lo cambiamos hace un rato Más que nada Para recordar A todos A nosotros Y a ustedes Que yo personalmente Quería pedir un aplauso Por el Día Internacional Contra la Violencia Doméstica En la cual Podemos aportar Un granito Cada uno Para ver si una vez Por todas Erradicamos Ese tipo de violencia Gracias Gracias Oh yeah Oh Jesus Thank you mother For my Traje Oh my lord Oh my lord Aleluya Oh my lord Aleluya Aleluya Y humilicar a pizza Señores Yo soy su pastor Les vengo a anunciar A todos ustedes Que el señor El señor Si ese señor Nos va a castigar Yo se lo estoy anunciando Yo aquí presente Yo se los anuncio Yo soy Dios What? Yo soy Dios El más sabio de todos Y cree todo lo que nos rodea Vos sos hecho a mi semejanza Para convencerte Con mirar me alcanza Debes ir a la iglesia A visitarme Para, para, para Dios Todos los domingos No, no, no ¿Cómo es que te tengo que ir a la iglesia? ¿No es que estás en todos lados? ¿Por qué a la iglesia Te tengo que ir a ver? A esta murga la hizo Lucifer No me contrarien Yo sé lo que digo A rezar irás Todos los domingos Y mis mandamientos cumplirás Hazme caso y ya lo verás Esto me suena A mí medio raro Por ir a la iglesia Todos los domingos No voy a ser menos malo Si no mirá A tus sacerdotes Se han comido un par de bebotes Ya lo decidí A vos no te sigo Venga murga Venga para acá Síganme a mí Que yo soy Alá ¿Y vos quién sos, Alá? Yo soy la divinidad verdadera Dios es el como yo Ya quisiera El Corán Deben estudiar Y verán Que Alá A Dios lo derrota Mi religión Está que explota Cállate Cállate Alá No te metas Con esta gente Que es mi rebaño Venga A Dios Yo te gano Por varios años Mi religión Es más añeja Así que estas Son mis ovejas Cállate No seas atrevido Vos no me ganás A mí ni un envido Mi religión Es la mejor Y te lo digo Con certeza Para darse cuenta Solo hay que ver Abrir los ojos Y usar la cabeza Pero, pero Decinos Dios Tu religión ¿Qué nos ofrece? Subicidios Yo les ofrezco Y los exonero A todos del diezmo No seas capitalista Yo les ofrezco Esta lista A los machos Mi religión Anima Y aunque esto No rima Acá pueden tener Hasta siete mil Yo les permito A todos apostar Y no les hago Ningún problema En cambio Este otro Por eso mismo Los mandaría A hacer flor de enema Acá no se tiene Que casar Para tener Sexo A ver si Este Mejora eso Nos están Tentando con vicios Así la cosa No camina Nosotros buscamos En lo divino Poder encontrar Nuestro camino Hablando de vicios Yo les ofrezco A toda esta gente Litro de vino No, no, no No me sirven Hijo mío Acá tomamos Grappa Miguel Y pensar Que me habían dicho No lo ven Dios de Murga No sabe na Y vos sí Ala Por supuesto Allá en Medio Oriente Curtimos asaltantes Con patente Y en el desierto Mientras uno camina Solemos escuchar A la Catalina La Catalina La Catalina Cállate No digas eso Que los cardosos Son locos Por hacer un peso Ya me veo La próxima gira Dubái Beirut Y Bagdad Terminando con Un mega concierto En pleno desierto Tanta discusión Me sirvió de poco Esto es una cosa De locos Mejor me voy A la Iglesia Universal Sal que por solo Mil pesitos Me dieron este frasco De sal De sal De sal De sal Esa es la gran fuchile Yo acá En esta parte Soy el Llamamos Al Nacho González Pero Iba a demorar mucho En llegar hasta acá Llamamos al Nico Lodeiro Y tenía Proyecturado El qué? El qué? Mirá te me lastimé Estaba jodido una gamba El Nico No podía venir El que vino Sí fue Muslera Que está ahí arriba Que se vino a operar A sacarse unos pedacitos Lugano Que tenía acá abajo Cada vez que salía Le quedaba un pedacito Lugano acá Pero los muchachos Le van a explicar Mejor que yo Esta parte Vamos arriba Ocho años esperando Para gritar un gol De la gloriosa celeste Que salga del corazón Aunque no iba a ser tan fácil En el primero Nos llevó Pero contra Lobo Afana La cosa por fin cambió Apareció el golazo de Forlán Después el penal a Luisito Callados todos los morochos Y más con el gol de Palito Cagamos de nuevo a un local Goleamos en el segundo Vayan pelando las chauchas Somos campeones del mundo Si es que al otro día El autópico se hizo real La gente salía al trabajo Sonriendo y sin putear Podía dejar la bici Sin tenerla que atar Aunque no fuera parada El bondí paraba igual El patrón convidió su whisky importado El almacenero vendía fiado Plameaban banderas por todos lados El cuqui pensó que había ganado Pa' África la gente empezó a viajar Nadie se esperaba todo esto Qué pena los de Maradona Se comieron flor de pesto Debido a que nos fue imposible Transcribir en palabras Lo vivido durante el partido Uruguay gana La Murga Tatiquieto Lo ilustra a continuación Minuto aceptó Este partido Tiro libre para Gana Se va a adelantar el morocho Va a venir Vamos todos muchachos en esta Viene el centro Viene el rebote Cabeza se saca la línea ¡Ay! Penal Penal para Gana No puede ser No nos corten la ilusión Justo ahora muchachos Se prepara Samuayán El player Samuayán Para patear Va Toma cara el morocho Ahora mató ¡Lorró! 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 Estamos en la tonta penales Tenemos la ventaja Estamos adelantados Viene el mono Pereira Mono metelo Metelo Que estamos casi adentro Se va a firmar el mono Le va a romper el arco Viene el mono Le pegó ¡Ay mono! ¿Te pensaste que el arco Tenía sucursales en Lesoto? ¿Dónde la dejaste mono? ¡Ay! 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 Monito Es el turno del loco Viene el loco con todo su parcimoño Tranquilo loco Asegúralo loquito Vamos que estamos en semifinales Viene el loco Viene el loco ¡Ahí va el loco! Hay mucha gente que me dice loco Pero loco sos vos, pueblo Mi pueblo Que cuando aumenta un gol Te abrazás con el que está al lado Como si fuera que me estás abrazando a mí Imaginate Te mandan a la cancha Sin preguntarte si querés entrar Loco, qué malo Que es opacuar Todos reían al comentar Pero esta murga te va a bancar Sos futbolista, no Adrián Suárez Muy bien patriado ese penal Viene el loco 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 Tirooo La picó La picó La uruguay La uruguay La uruguay Con los hermanitos de Suárez Uruguay que no brinó La naranja lo patea Y cortó con la ilusión Porque te pensaba Gorsi Que ibas a tener razón Se nos acabó el mundial La uruguay La uruguay Y cuando querés acordarte, el médico te dice, es una niña, tu niña, la más linda de todas. Aunque a veces bastante rompehuegos, pero igual la querés. Empieza a crecer, empieza a caminar. Y en ese camino hay cosas que están buenas y otras no tanto. Sí, ya sé, te diste cuenta el día que había crecido, el día que te dijo, papá, me voy al festival de la Japilón. Quedaste en pasarla a buscar a las tres. Y que se dejara de locas pasiones con eso de la murga joven. Al final, tranzaron cinco y media. Ahí estabas vos, en tu auto, nervioso, viendo esas caras, rastas, morrales, guitarra, tabaco peruano, un pita que te raya la mano en la entrada. Y vos decías que ahí, ahí adentro está tu hija. Hasta que un día, en esas madrugadas, venías cansado. Y ella te miró y te dijo, papá, voy a salir en una murga joven. ¡No! ¡Cá! ¡Qué calabra! ¡Qué, Dios! ¡Señora madre y la p***! ¡No te pongas en el barbo! ¡Sabes acá! ¡Le di todo! ¡Le di todo! Para que fuera contadora y ahora que va a hacer, va a vender incienso en baliza la guriza. ¡Casate vos! ¡Casate un poco! Que lo que estoy hablando es serio. ¿Vos por qué no es tu hija? Perdón. Y pensar, y pensar que fuiste vos, que el noche de carnaval, cuando ella te preguntó qué es una murga, papá, vos le contaste orgulloso y ahora ya sabés que a esa pobre guriza le cagaste la vida. Y ahora, no te queda otra que estar cerca de ella. Porque cuanto más cerca estás de tus hijos, más cerca vas a estar de las drogas. ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Corazón! Con sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Planeta Tropical. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que nos hemos presentado, pa' terminar la conversación, tengo una historia para contarles y es sobre lo que me sucedió. No fueron ovnis que me raptaron, ni fui pa' Bosnia con piqueteros. Me retiré y me vine a mí, a mí, a cantar baladita y bolero. ¡Sabor! Me retiré y me vine a mí, a mí, a cantar baladita y bolero. ¡Sabor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos hundió como se acutó. ¿Dónde quedó el Capitán Planeta? La plata quiero que me devuelvan. Oye tú, mira tú, si hasta parece un avestruz. Se desmorona el mundo entero. Y él con la cabeza en un agujero. ¡Po, paro, po, 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 poro, 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 para! ¡Gracias! Ya me reuní con mis abogados, pues quiero hacer mi contribución. Dejar bien alto yo mi legado, que me recuerden de corazón. Y tuve una idea brillante, pa' hacerle un bien al planeta entero. Ahora con cada uno de mis discos, al Amazonas donas un euro. Ahora con cada uno de mis discos, al a donar veintisiete pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos hundió como se acutó. ¿Dónde quedó el Capitán Planeta? La plata quiero que me devuelvan. Oye tú, mira tú, si hasta parece un avestruz. Se desmorona el mundo entero. Y él con la cabeza en un agujero. ¡Po, paro, po, 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 poro, 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 para! ¿Qué pasó con los planetarios? Esa pregunta suele nacerme. Siguen luchando todos unidos bajo la causa del medio ambiente. A corazón le vino un infarto. De agua y viento, más bien se poco. Y el negro tierra pa' Coca-Cola hizo el reclame del exoto. El negro tierra pa' Coca-Cola hizo el reclame del exoto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos hundió como se acutó. ¿Dónde quedó el Capitán Planeta? La plata quiero que me devuelvan. Oye tú, mira tú, si hasta parece un avestruz. Se desmorona el mundo entero. Y él con la cabeza en un agujero. ¡Po, paro, po, 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 poro, 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 poro. No crean que lo pasé por alto. A fuego yo lo tengo presente. Dejó a un lado la ecología. Y ahora se tira a presidente. Promete mucho en su campaña. Y habla siempre sobre la selva. Pues tienen vista varios negocios. Donde vender toda la madera. Pues tienen vista varios negocios. Donde vender toda la madera. ¡Hijueputa! ¿Qué pasó? ¡Rica! Se nos hundió como se acutó. Bueno, está listo. Disculpame. Hasta quiero que me devuelvas. Oye tú, mira tú. Si hasta parece un avestruz. Se desmorona el mundo entero. Y él con la cabeza en un agujero. ¡Po, paro, po, 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 poro, 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 poro. Mi lucha nunca fue verdadera. Soy solamente caricatura. Pero en la vida real hay muchos que ya se pasan de cara dura. Y de esta historia la moraleja. No te la digo porque no quiero. Mejor seguimos todos felices. Salvando al mundo en los videojuegos. Matías, a comer. Matías, a comer. ¡Dale a comida, Matías! ¡Para que me estoy dando vueltas en Super Mario 3! ¡Momento, madre! ¡Momento, madre! ¡Momento, estoy dando vueltas en Street Fighter! ¡Vamos a comer! ¡A comer! La lengua está te quieto. Ay, qué dura, está la cosa, cuando tiramos valores a una fosa. No se olviden de este gesto, pa' los que rompen los huevos está perfecto. Pónganle que decidimos, gritarle cuatro verdades, nos cansamos del glamour en el fogón. Si no canto con diez micros, con papeles picaditos, no se va a apreciar el arte del Murgón. Es que es Murgón, esto es Murgón, Murgón joven. Si querés ganar un Oscar, no parecen que le rasten si encerramos. ¿Lo que es esto? Vamos a ser solos nosotros que nos vemos. Murgón joven, a la calle, a cantarle a los barrios como antes. Si te aburres, ser del pueblo, no tenés escarafela de Murgero. Si parece que decimos que está mal solo de un lado, acá también entra la organización. ¡Sí, señor! Si a la vuelta ya no hay bondi, no se ha visto ni un afiche, ni un posteo en Twitter en la difusión. ¡Qué difusión! Murgón joven, Murgón vieja, acá falta flor de cambio de cabeza. Y con eso, por lo menos, vamos a mostrar lo que hicimos el año entero. ¡Chic! Murgón joven, Murgón joven, Murgón joven, Murgón joven, Murgón joven, Murgón joven y Murgón joven. Estoy en la mitad de una tormenta, contando las monedas para viajar, recordando los ciclos y las quimeras, por las que de alguna forma llegué hasta acá. Hoy demostramos todo lo que nos queda De lo que no se fueron en el final Pasará la tormenta de alguna manera Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que se va Nos retiramos porque ya subimos Y si el destino quiere Que nos bajemos de una vez Pero no llores Que en total no es nada Ya no marchamos otra vez Para volver a subir Para volver a salir Por eso hoy Que no es carnaval Quiero decir Quiero volver el día Ponía que tenía controlada la actuación Pero soy una avioneta sin motor Pretendías Baja, baja Vengo con impulso como para terrible Baja, baja Baja, hoy está ten quieto Levanta abuelo y se Que vuela, vuela No vino la amnesia Como le pasó a mi abuela Baja, baja Baja, baja Tanta emoción contenida Me va a hacer mal Y eso que no es carnaval Y eso que es carnaval Pero aunque prometo y prometo Cambiar el libreto Yo prefiero tararear Y así Pasa el techo Vuelve al bosque Y sigue siempre igual Estante quieto Que ahora vuela y se va Estante quieto Que ahora vuela y se va Es tan inquieto que ahora vuela ¡Superman! Vamos cantando en este viaje sin rumbo Las cartas ya están sobre la mesa Se báctate quieto ya queriendo volver el día Que vos menos quieras Vamos cantando en este vuelo sin rumbo Tratando de esquivar la tormenta Nos retiramos con ganas de estar de vuelta Antes del 2030 Vamos cantando en este viaje sin rumbo Las cartas ya están sobre la mesa Se báctate quieto ya queriendo volver el día Que vos menos quieras Vamos cantando en este viaje sin rumbo Las cartas ya están sobre la mesa Se báctate quieto ya queriendo volver el día Se báctate quieto ya queriendo volver el día Vamos cantando en este viaje sin rumbo Las cartas ya están sobre la mesa Se báctate quieto ya queriendo volver el día Vamos cantando en este viaje sin rumbo Vamos cantando en este viaje sin rumbo